Regio, señoras y señores, vamos a reaccionar al clásico Regio, a la victoria del Monterrey de Comichelas por 4 a 2. Un clásico tan importante para los Regios, que en este caso se lo llevó el equipo de Monterrey. ¿Qué dice tendencia en deportes? A ver. Monterrey porque le rompió bien el ojete 4 a 2 a Tigres en el clásico por la Liga MX, se creen los más grandes de la ciudad y no pudieron ganarle a su eterno rival, que hace más que no ganaba, solo comieron la verga rayada, altas putitas, los felinos. ¡Que aprenda! Vino Tigre de Argentina y dijo, aprendé Tigre, así se gana un partido. Y apareció Seba Domínguez y le ganó 3 a 0 a Boca. Yo quiero pasar el siguiente link porque ya vamos a ver los goles, básicamente, pero las descansadas son lo más lindo del clásico, ¿no? El ver cómo alguien se ríe del otro. A ver la música. Y acá lo hemos podido disfrutar con esta cuenta que dice, soy rayado y tengo aguante. ¡Qué golazo ese! No, amigo, ese es un golazo. ¡Tres! ¡Mira, mira ahí! ¿Cómo te va a hacer un gol? El 204 del rival, amigo. Y doblete encima, amigo. El 204 te hizo doble. Hoy, gente, voy a intentar un no-look. Sí. Voy a intentar hacer un no-look. Un gol, ¿no? ¡Tremendo! No-look. Yo voy a intentar un no-look en contra, gente. Se saca los anteojos para pegar. No-look cuenta ya con sacárselo anteojos. Bueno, quiero pasar a lo siguiente, señoras y señores, porque el mejor clásico regio de la historia fue lo que, ¿cómo lo catalogó tu DN? Y quiero que la gente que está en el chat nos diga, ¿es para tanto? ¿Es el mejor clásico regio de la historia? Es true y verdad. ¿Y esa facto? Pero es de la historia, amigo, me parece mucho de la historia. A ver. Es un montón. Ahí está el casi, es el primer gol. ¡Uh, gol! ¡Gol! Del chico de 200 algo. Mirá ese gol, amigo. Ese gol. Amigo, ese es Juanfer Quintero de tiro libre en la cancha de River. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! Mirá, encima pide la hora. Quebrado, no, abuel. Ahí va, Ivo Campo. ¿Qué pasó? ¿Pasó colectivo? ¡No! Sin ver. Ahí el Tigre se ponía... Casi. Vendaja, gol de Pizarro. Giniac. Yo acá, yo acá. Pero perdí a 3 a 2. A los 3 es 7. ¡Uh! Tiró gesto, loco. Y mirá la clase. ¡No! Amigo. Ya está. No podés hacer ese gol en un clásico, boludo. Ya apagó las luces, ya está. A ver, encima fueron dos golazos. O sea, nos olvidamos poner el Sergio Canales, pero ahora hablamos... Quedó tapado el de Sergio Canales por el último. De este, golazo, amigo, la clavo en el ángulo. Imposible para Pato, ¿no? Imposible. Tremendo. Pero golazo, amigo. Totalmente frío, así, congelado. Así, 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 así. El chat me decía que sí fue uno de los mejores clásicos regios de la historia. Y en cuanto a gole, debe estar entre los mejores o el mejor. Y lo ha ganado el Monterrey, que por ahí, a diferencia de lo que se esperaba y de lo que se pensaba, ha sabido ganar una vez más el clásico, ¿eh? Claro, recordando que Monterrey venía mal hace un mes que no ganaba. Y viene, gana. Ah, es verdad. Amistoso le gana. Y ahora viene y gana en el Cata. Y ahora Demichel es el mejor entrenador del mundo, ¿no? Después de ganar un clásico, es indiscutido de que Demichel se gasta a fin de año. Y eso que se decía también que si perdía este clásico, Demichel lo iban a correr. Ah, mirá. Dice que se ha apellido Ochoa el chico, me parece. No, no, no. ¿Es así, gente? ¿Tan así era? Para que se acuerden del portero, seis copas únicos. No, no puede ser. El de Canales fue un golazo. Ah, mirá. Dicen que hubo una final. Si hubo una final, la final claramente va a ser mejor que un partido de Liga. Entonces, no es el mejor partido de la historia, pero... Pero es fuerte. Uno de los que tuvo más goles, más lindo de ver, eso sí es verdad. Totalmente. Bueno, pasemos a los siguientes links, por favor, Mateo. Porque sacando este golazo, vamos a hablar de Sergio Calambres, que le cayó la boca a todos los tigritos. ¿Así le decían a Sergio Calambres? Le decían a Sergio Calambres y el tipo les ha clavado tres goles y dos asistencias en seis clásicos. Amigo, es como cuando los de Independiente gritaban a un perro Palermo. Palermo. Y llegó Palermo y lo clavó la mitad de la cancha. Tumba. Che, cinco goles. Participó en cinco goles en seis partidos. Es una estadística que en clásicos vale mucho la pena, amigo. Y también hay que hablar del no-look de Lucas Ocampos. Acá lo tenemos más detallado. Impresionante, amigo. Che, encima lo había hecho, güey. De Europa, acá a México. Claro, encima, jugando su primer clásico, con la sangre fría ahí para... Ahí te das cuenta que al vago le chupa un güey. O sea... Sí. Porque en un Boca River no lo hace ni en pedo. El colito barco, tío. O sea, acá te das cuenta que al vago dice, si lo erro, ya era. O sea, no pasa nada. Pero lo voy a hacer porque está el patón en el arco ese. Claro. Tenés que ir muy decidido para hacer eso. Y el patón se guió por la vista, estoy seguro. Por ese tiro para allá. Mirá, mirá, mirá. No, igual él hace el cuerpo, mirá, como que va a abrir el pie. Hace así, así. Ahí. Ahí, ¿ves? Los dos se amagan, ¿viste? Como que... Y el patón, labio lejos. Así cobra penales Alfie Willow, sí, pero yo no los meto. De esos penales hace Alfie... Ah, porque soy ciego, dicen los vagos. Ah, es verdad. Ahora entiendo, ahora entiendo. No, Luke 100%. Ahora entiendo. No lo paré porque... No lo paré porque sentía lástima, dice el láser de Nahuel. Declaraciones de Nahuel. Fuertes declaraciones. Bueno, y así maneja Luca Ocampo, señores y señores. ¡No! ¡No! Amigo. No está posando. Así maneja. Ay, yo ha puesto los conos ahí. Ahí va. Él va así, amigo, no Luke. Maneja la Ferrari de Michel. Le prestó el auto de Michel. No quiero saber cómo procreará. No. ¡No! También. Para atrás, ahí. Ahí, para atrás. Le hace las dos. Listo. Terminé. Acabé, diría Maxore. No, Maxore, ahí. ¡Ay, Dios! Y el problema es, como en todo clásico, se han sacado chispas. Se ha armado el tole tole con otro argentino, con Pizarro. A ver. Lucas Ocampos. ¡Uh! Cara a cara con Pizarro. Y después se le ríe, mirá. Ahí se le caga de risa. Se le caga de risa en la cara. Perterame, que ya no sé si es argentino o mexicano, fue el que lo fue a parar. Pero se le cagaba de risa, básicamente. Le quería dar unos besos, dice la gente. Porque, bueno, Pizarro quería que se vaya rápido, loco. Y hacía tiempo. Ya le hizo un gol sin Luke. No le importaba nada más. Ahora, es este, no el mejor clásico regio, sino el mejor clásico de México. Es mejor que el Tapatío, es mejor que el Capitalino, es mejor el nuevo clásico nacional. Los dinosaurios llamados grandes no entretienen a nadie con su clásico. ¡Uh! Durísimo. No llenan sus estadios. Poco a poco van perdiendo el interés o afición. Pero Tigres y Rayados es el nuevo clásico nacional. No, yo no coincido. Es puro humo. Che, lo de la gente es verdad. O sea, estos dos equipos son los únicos que llenan su estadio casi todos los partidos. Son convocantes. De local. Claro, de local son convocantes todos los partidos a diferencia de otros. Pero no son el clásico nacional. Yo creo que le falta historia para hacer clásico nacional. Claro. Pero han dado un paso importante, ¿no? Sí. Ja, ja, Nel, dice Uriel. Está bueno el clásico regio, es muy bueno. Pero no es el clásico más importante, no es el nacional. Rotundo no, dice Diego González. No, Iván. El nacional no, dice Super Frank. Quien vea su clásico, el rancho olor mío. Ni aunque me maten a mi pa... No. No. Nacional cuando suba Irapuoto contra el León. ¡Epa! Clásico alburear a Alpi, dice Ciego. No, pará. Solo tiene afición en Nuevo León. Si se quedan hasta el final, se fueron 10 minutos antes. ¡Epa! Y eso habría que preguntar a la gente que fue. Pero bueno, saltando esta parte, esta semana había hablado un ex-tigre, señoras y señores. ¿Ah, sí? El francés que se arrepiente de venir a la Liga MX. No, y no estaba hablando de Guiñac. ¿De qué estaba hablando? Y no estaba hablando de Florian Thauwin. Thauwin. Fue en el Udinese, en Tigres. Fue el error más grande de mi vida. Estuve acostumbrado a ritmos altos y el fútbol mexicano no fue lo que esperaba. No. No. No me dio la oportunidad de mantener el cientos de estándares. Florian Thauwin. ¡Eh! Pará, amigo. Ahora yo me pregunto. Si el fútbol de México no era bueno, ¿por qué no te fue bien a vos? Claro. Si vos sos crack y vas a un fútbol que es inferior, deberías ser el Messi de la Liga. Igual este loquito es campeón del mundo. También. Sí. Armani también es campeón del mundo. No, bueno, está bien, pero este jugó, boludo. Armani no jugó nada. Bueno, bueno, bueno. Hoy en día. Es fake. No dijo eso. Ah, es verdad. A ver, poneme la declaración. ¿Saben qué dijo en realidad? Lo vamos a todos. El fútbol mexicano me la pela. Estoy en Udinese y soy feliz. Y que chinguen a su madre todo lo que quieran. Claro. No tenía que haber ido a Tigres, sino a la América. ¡Oh! O a Monterrey. Me acabo de acordar de Don Beto. ¿Habrá fallecido? Oh, amigo. Don Beto creo que no resistió haber ganado un partido más. Vio para ganar 3-0 a Puma. Si hubiera sido tan bueno, lo hubiera rompido, no sé, 6-6. Lo hubiera roto en la Liga MX y no pasa nada con el fantasma. Muerto ese, igual que el otro francés de Jeremy Méndez. Lo trataron mal. Fue culpa de Puercuson, que nunca lo puso a jugar. Ah, mirá, mirá. Tiene más rojas que goles. Tiene más rojas que goles. Pablo Pérez, amigo. Entiendo estadística, ¿eh? Tiene más rojas que goles. Lo van a velar a Don Beto, gente. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de Gomichelas. ¿Qué pasó con Gomichelas? Siempre nos da contenido, Micho. Martín de Michelis ha ganado el Clásico, pero ha perdido en la vida. No. Porque se separó por infiel, según algunos medios de chimentos argentinos. Se separan por una relación paralela de Martín con una azafata. A Evangelina le llegó un mensaje de ella y él confesó que se estaba viendo con la otra muchacha. No. Se fue a México y dejó a Evangelina. Y ahora tenemos el videito, creo, ¿no? De lo que pasó. Nos metemos en modo chimento. ¿Cómo es la sección? ¿Pati? ¿Pati? ¿Qué te cuento, Pati? Pati, Pati, a ver. Evangelina Anderson y Martín de Michelis. Se separaron en México. ¿Eso es Guadalara? Por eso yo decía que los habíamos visto juntos. Había una ahí. Esa no. No, no. ¿La de la Mita Celeste no? No. Ya había existido el humor de una tercera persona. Esa no, esa no. Tartu creían que era una pereta contra River. Nosotras buscamos a Evangelina. De hecho, a Tartu lo bardearon bastante y lo fuimos a buscar a Evangelina, como decía Pepe. Bueno, parece que Tartu tenía razón. No habían mentido. No era una pereta contra River. A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él o estaba saliendo o había salido. Yo chequeé recién varias fuentes. Bueno, no, 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 no me da cabida esto. Dan mil vueltas para decir las cosas. Pero, claro, lo que pasó, supuestamente, pero yo creo que se desmintió luego, es que de Michelis había sido infiel. Pero creo que se desmintió, no estoy seguro igual. Se desmintió porque le es fiel a los colores del Monterrey. Totalmente. Y hay imágenes exclusivas de de Michelis con la azafata. ¿Ah, sí? No, entonces sí es verdad. Y a ver, vamos a ver las imágenes exclusivas. Ya estás saliendo con Kareli. No, 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 no. Pará, 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 no, no. No, no, de Michelis, no, pará, Micho. ¿Te atreví? No, no, no. Creo que eso fue ese clásico. No, no, esa es la representación del clásico. La vas a matar, perro. No, 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 no. Pará, de Michelis, pará. Está con los humos arriba. Pará, amigo. Está con toda la leche, muchacho. Está bien que haya ganado el clásico, pero tampoco va a ser. La va a golpear. La vas a matar, perro. Le fue infiel porque su nueva mujer son los tigres, dice Jonathan Post. Es buena esa. Es buena, es buena. No, está buena esa de... El santo no tiene marido. El santo no tiene mujer. Pero tiene un hijo puto. Se llama Atlético Tupo. No sé cómo hacer la rival. Está naciendo un Brian Rodríguez. No, pero esto con sentido. Ah, porque es rápido, dice. Ah, tú decías, por el consentimiento. No, 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 no. No quiero hablar del consentimiento. Bueno, ahora hay un problema gigante porque tras esta pérdida de clásicos siempre salen títulos fuertes y se ponen en dudas personas importantes. Y en este caso el que le ha ligado es André-Pierre Gignac. Se tiene que retirar Gignac después de haber perdido este clásico. Veamos los factos, por favor. A ver, desaparece. Le regalan un penal. Casi la fallo. No, pará, pará, pará. Esa está mal. Pará. ¿Cómo? Pero si la metió, boludo. Claro. ¿Qué sería casi la falla, amigo? O sea, imagínate la clavó en el ángulo, pero se podría haber ido. Claro, no, no, no. Eso no va. Desaparece, puede ser, pero que casi la falla, amigo. Celebra retando a la afición. Bueno, eso es verdad. Eso también dijo que estaba aquí. Vuelve a desaparecer. Ah, bueno. O sea, desaparece más que... RIP según tiempo. Se aparece otra vez solo para pelear con un morro de 16 años menor que de hace cuatro clásicos no para de humillarlo. No. Y vuelve a desaparecer. Quiñac, dos puntos, desaparece. Debió retirarse en 2023. Es tanto como para retirarse, yo no creo. A ver, la fecha pasé hizo un golazo de tiro libre. Claro, claro. No se le dio y listo. No, no, no. Tuvo un mal partido justo cuando había que ganar. Justo en un partido importante. En un partido importante. Pero bueno, ahí Emanuel manda así la oreja. Quiñac subió el nivel de la Liga MX cuando llegó. Yo coincido. Sí, mucha gente empezó a verla de otro lado. Bueno, de Francia mismo deben seguir a Tigres por Quiñac. Ahora, el problema más grande está en las estadísticas que no ayuda al Tigres. Ah, sí. Hay un problema con las estadísticas y es que no lo ayuda al conjunto regio. Mirá estas estadísticas que lo pone bastante, bastante en desventa. A ver, Boca dice peor es descender. River dice peor es perder una final ante tu clásico rival. No. XD. A ver, vamos a ver las imágenes. ¿Qué dice Tigres? Clásico del 86. 96. Tigres versus Rayados. Ahí el descenso. Y debe ser el descenso. Clásico que se va a la B y también perdió una final contra el clásico rival. No, amigo. Ay, Tigres, Tigres. Superó el debate, lo van con superó el debate. Ya no hay debate ahí al menos, no. Y le cantaban, se fue, se fue. Sí, es verdad. Y Juan Román me decía que el Monterrey no era grande. No. Y el más grande de Regiolandia. XD. 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 Y buenas tardes. Se fue, se fue. En la lente de su cabello. Claro. Saludos, Alf y Perico. Si te quitan los lentes, en verdad no ves nada, dice el rincón de Tuano. No, si veo, pero borroso. Más reducido. Claro, borroso. Reducida. Totalmente. Chiquitigres, dice Manuel Massa. Volvieron los chiquitigres. Chiquitigres, Sergio Nova. Se vuelven a aparecer los chiquitigres. Y nosotros queremos aparecer con 100 likes. ¿Y te acuerdas del Toro Guzmán? El jugador central de México que había jugado un partido de eso. Sí, sí, sí. Bueno. No lo convocaron al final. Luego, 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 luego del partido fue al antidoping y le pidieron que vacíe sus bolsillos. Y mirá lo que tenía en su bolsillo el Toro Guzmán. No. Pará, pará, pará. Muchas cosas. Cosas polémicas, digamos. Las llaves. A ver, quiero ver una por una. Primero. Primero lo tenía a un francés, a Gignac. Francés, guardadito. Después la llave de la casa para volver. La llavecita del auto. Después capucha por si se largaba la lluvia. Pará, sabor chocolate encima. Ah, de verdad. Sí, 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 sabor chocolate. Bien, bien, bien. O sea, le gusta con sabores. Del tío Choco. Y al final no sé qué se quería preparar porque tenía azúcar ahí. No, azúcar por si tomaba un café ahí rápido. Azúcar para claro. Por si le faltaba un poco de dulce ahí al partido, tiraba ahí azúcar. Claro. Traía la manga de Maradona. La magia de Maradona. La magia de Maradona, perdón. Escondida. La llave se usa para meterse el polvo. No, pará, no. Es más de tarjetas, dice. Claro. Claro, la llave para abrir. Sal para los tacos, claro. De verdad. No piensen mal, gente, no piensen mal. Sal para los tacos, sal para los tacos. No piensen cosas que no son. Claro, le gusta un poco más salado, por eso trae ahí su bolsita, amigo. No hay que pensar mal. Y, asumado a las desgracias del Tigres, hay que decir que hay un solo equipo regio clasificado del Mundial de Club. Sí. Y no es el Tigres, sino su clásico rival. El Monterrey. El Monterrey. Y se suma la noticia que por ahí creo que no le hemos hablado tanto. De verdad. Creo que justo el link que sigue es el de Inter de Miami. Ahí está. Ah, no me digas. Bueno, entonces no digo nada. Pero bueno, lo vamos anunciando entonces porque hay un nuevo invitado para el Mundial de Clubes y es el que todos esperábamos el Inter de Miami de Lionel Messi. El Inter de Miami. ¿Por qué clasificó? Porque Messi tiene que ir. Porque sí, porque Messi tiene que ir y porque son locales. No hay otra razón. Yo no banco, ¿eh? Yo no banco. No, no. A ver, la única manera, entre comillas, de salvar esta invitación era dejar que termine la competencia. Y si sale campeón del Inter decís, bueno, son campeones, pase. Pero ni siquiera se definió todavía la MLS. Se definió, pero ya había tan clasificado. Mira, Infantino. Infantino con una camiseta de Argentina aparece en el chat y dice, le mandé la invitación a mi nene con sentido. Impresionante el timing, amigo. Pero creo que Infantino, ¿quién tiene que tener una bandera de River? No quiero, ¿no? No, no, no. Está en la cancha de Huracán, creo. Ah, verdad. Pero ¿cómo hizo para crear la cuenta tan rápido? No sé, amigo. Son así. No sé, un timing impresionante, amigo. Impresionante. No puede ser, amigo. Para mí que estaba esperando que hablemos de Messi. En todo el país son la vergüenza. Ese equipo chico con los aires de grandeza, dice Samuel Bravo, me imagino. ¿Está hablando del Inter o está hablando del Tigre? Me imagino que él se refiere al Monterrey, ¿eh? Ah, ah, ah. O sea, que él es del Monterrey, digamos. Claro, vamos al Tigre. Pero es para Messi. Y en Monterrey existe la colonia más futbolera. Y con esto cerramos la reacción al Clásico Regio. Mirá lo que es esto. Las calles tienen el nombre de equipo de fútbol. No, amigo. Tenés la calle Necaxa, que es paralela a la Cruz Azul y a la Atlas. Tenés la corta Jabatos, la corta el Atlante y la corta el Tigres. No. Y Racing. ¿Qué hace Racing ahí abajo? Abajo también está el Benfica. No sé si podés bajar. Ahí está. Atlético Bilbao. Benfica, Peñarol, Rayo Vallecano. No, rayados. Una gana de vivir entre Benfica y Atlante que tengo, muchachos. Qué linda colonia. Quiero ir a esta colonia, amigo. Banco, banco montón, amigo. ¿En qué zona es esto, gente? Hay que parar ahí. Peñarol y Montenegre. En Montenegre. No sé la colonia. Pero me encantaría ponerle una calle San Martín de Tucumán. Claro. Sí, sí, sí. Y acá, por ejemplo, en Tucumán, ahí yendo para los Gutiérrez, hay un barrio que tiene los nombres de los jugadores del Mundial 2006 de Argentina. Mirá vos, no sabía. Y ese es Bacherano, Romero. Hay que ir a ese barrio a hacer un informe. ¿Quieren que veamos en vivo dónde queda? A ver. A ver, vamos. Vamos a buscar en Google Maps. Ojo, las cositas pueden salir ahí, pero veamos, veamos. Granita infantil, con razón nadie quiere ir a Monterrey. En mi casa la doxearon. No, Maxore. Eras regio. Pará, pará. Qué lindo que sería. Anda por Tigre y baja a Monterrey. Viste, y la gente de Monterrey no va a ir por la calle Tigre. Hola a la Benfica del 400. Claro. En Benjamno, GTO, hay una colonia que tiene los nombres de los países de Sudamérica. No, bueno, acá también. Claro. Está la México, la Ecuador, la Nicaragua, la Guatemala, la Siria. Y encima está una al lado de la otra. Sí, sí, sí. Y encima para el norte también está España, Paraguay, Colombia, Perú. O sea, todos los países juntos. Mirá, hay un estadio. A ver el estadio, lo podemos ver. Marca de la Primavera. Cruz Azul, mirá. Está el Nantes por ahí, impresionante. Mirá, de Francia para el mundo. Apareció. Enlizan Nantes paralelas acá. Un buticlub ahí apareció. No, no, no. ¿Va a esa la casa de quién? De la casa de Maxore. No, no, no. Ahí está la Maxore, no. No, mirá, lindos. ¿Qué pasa? Los autos van para donde se le canta el culo, ¿no? Sí, está raro esa forma de estacionar gente, ¿eh? Uno en cada lado. De mitad de escuadra para adelante. Para donde quieran van, digamos. Es como la India. Después de una gira. Está bueno, encima de estacionar la izquierda a los locos. Bueno, a ver, poneme las calles de nuevo, por favor. Si se puede. Volvamos al mapita. Tome. Ahí estamos en dónde, en Boca al 300. Tiene que estar Bucky River, eso quería buscar. Ricardo, Cova. A ver, Come Rubias. Tanizan, Nantes, Porto Alegre. Atlante, Tigres. Botafogo, amigo. ¡Independiente! ¡Botafogo, independiente! No, tiene que estar Bucky River. Independiente y Racing. Se cruza Independiente y Racing, me encanta. Tiene que estar Bucky River, tiene que estar Bucky River, ¿eh? Me encanta. Ahí tiene que haber fuego en la esquina entre Independiente y Racing. Bueno, ahí. Guadalajara. Aurelio dice, yo soy de Monterrey y vivo en la calle de Rayados. Reaccionen al clásico del descenso. Bozer tiene el video. Ya lo vamos a hacer. Guadalajara, Peñarol, Rayados. A ver, más arriba. Atlético de Bilbao. Tiene que haber más clubes, amigo. Botafogo. No puede poner Botafogo y no poner a Bucky River, por ejemplo. No, está bueno, ¿eh? Quiero ver a la América, amigo. De hecho, está medio cerca del estadio Azteca, de la Azteca. ¿Boca Negra? No. No. Y bueno, amigo. Y bueno. Y encima está cerca de Villas. Ahí está su referencia al Boca Juniors. Atlante. Dice que la calle Atlante no sube. Ah, está solo baja. Solo desciende. O se mantiene. Bueno, señores y señores, con esta linda colonia, llegamos al final de este video para YouTube. Y hay dos opciones, chat. Y hay dos opciones, chat.